Nosotros hemos venido a representar a una mayoría patriótica, a una mayoría de españoles. Voten lo que voten, que se sienten llamados por nuestras ideas, por vuestros principios, por vuestros valores y por nuestra manera de querer a nuestra patria. Hay que ir más allá, tenemos que ser muchos más. Nuestra razón de ser es dar voz al español medio, al español de la calle, al que nos avergüenza de nuestra historia, de nuestros símbolos nacionales, de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, de nuestro rey, de todo lo que representa nuestra patria. Porque lo básico es, otra vez, y lo será siempre, el sentido común, el esfuerzo, el mérito, el honor, el valor, la caridad bien entendida, la disciplina, el respeto a la autoridad, la igualdad de oportunidades, Nos han dicho que está mal apoyar a nuestra policía, que a nuestra Guardia Civil, que a nuestras Fuerzas Armadas. Pues claro que no, no está mal. Hay que amar a la patria, porque es básico también, y porque es un sentimiento natural del alma humana. Y tenemos la obligación de transmitir la mejorada. Hace un año estaba yo aquí como un invitado de Santiago Abascal, y cuando vimos lo que estaba sucediendo aquí, nos dijimos, está pasando algo que no pasaba. No hemos venido a ganar en España, hemos venido para que España gane con nosotros. Frente a una Europa sin raíces, sin historia, sin alma, sin fe, en Vox apostamos por una Europa metida en sus raíces cristianas, orgullosa de su historia, creyendo en sí misma, fuerte en la defensa de los trabajadores de España, de los pequeños empresarios y de los autónomos, porque nadie nos ha de decir lo que sentimos, lo que vivimos, lo que comemos o lo que rezamos. Y los globalistas son los culpables, entre otras cosas, de haber permitido la competencia desleal de productos que se producen con mano de obra esclava en el sudeste asiático, que es el que inunda los mares de plástico. Esa desestabilización económica que está llevando a que esa entrada masiva y legal en Europa caiga al final en las redes de las multinacionales para abaratar la mano de obra, porque aquellas personas estarán dispuestas a trabajar por cualquier condición laboral. Y eso es de lo que se quieren aprovechar. Sin descanso, por España, por el futuro de vuestros hijos, de vuestros nietos y por vuestros sobrinos. España siempre. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España. El 10 de noviembre, con vuestra ayuda, yo quiero un presidente del gobierno de la nación. El que se merece España. Santiago Abascal. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos Vox Plus Ultra. España Plus Ultra. España siempre. ¡Viva España! ¡Gracias! ¡Gracias!